FUE DIFÍCIL ENTENDER QUE YA NO ME QUERÍA ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Buenas noches, ¿cómo está Monti Aguila? Vamos a pasar con el primer temita, agradecida por estar acá. FUE DIFÍCIL ENTENDER QUE YA NO ME QUERÍAS ¡QUÉ GRAN ERROR HABERME ENTREGADO TANTO A TI! FUE DIFÍCIL ENTREGADO TANTO A TI! ¡Y NO VOLVERÉ! ¡YA NO VOLVERÉ CONTIGO! ¡YA NO! Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien, tienes tanto que aprender ¡CÓMO AMAR A UNA MUJER QUE VAS A ENTENDER! ¡SI TÚ NO ENTIENDES NADA DE NADA INFIEL! FUE DIFÍCIL ENTREGADO TANTO A TI! FUE DIFÍCIL ENTREGADO TANTO A TI! F Kristen Bellas ¡YA NO! FUE DE VERDE Y olvida Que se puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Y ya no Diviértete Emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que ofrecer Para amar a una mujer Que vas a entender Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue Fuerte Que se escuche Fuerte Haberme entregado Tan aquí Fui cayendo En cada una De tus crueles mentiras Pero Ya no Ya sé Que tú no me querías No No Y esas palmas Arriba Que suene Montiaguila Pero Estudiendo Ya sé Que tú no me querías Muchas gracias Quiero dar las gracias A nuestro alcalde Por hacerme la invitación De venir para acá Y a todos ustedes Por venir A la Semana Montiaguilina Que esto ya es el último día Que lo vamos a disfrutar ¿Cómo está ese ánimo mi gente? Seguimos Y esto dice así maestro Póngale play Póngale play Si Dos Amor prohibido A ver que tiene un amor prohibido Que levante esa manito ¡Eh! ¡Eh! Y esa palmita Se ríe Con unas ganas loca Quiero verte hoy Encontré ese momento Que escuché tu voz Y cuando al fin Estemos juntos Los dos No importa No importa Al que dirá Tu padre Y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura Por las calles Porque su voz Se distinta Sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Ni a mi Ni en el corazón Oh! Baby Y eso palmino Esta arriba ¡Fundi Águila! Unas ganas loca Quiero verte hoy Que importa el dinero Si así es el amor Y cuando al fin Estemos juntos los dos No importa el que dirán En esta sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dicen todo el mundo Que dinero no importa En ti, ni en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dicen todo el mundo El dinero no importa En ti, ni en ti Ni en el corazón Dice Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Gracias, gracias Quiero decirles que soy cabrerina de corazón Y yo mi música por todo Chile Así que representando a mi querida Comuna de Cabrero Estoy agradecida y orgullosa de ser cabrerina Muchas gracias, Monte Águila Por recibirme acá en esta localidad Muchísimas gracias ¿Seguimos público? Maestro Dice así Gracias, también te amo Que dice maestra Así Para todas Las mujeres Y los varones Maestro ¿Cómo estamos para recibir a Tonya Svely? A ver si me ayudan con esas palmitas de arriba Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más del quince de provina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas ser tuyas Un último esfuerzo Solo valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación En un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eso! Redan por el colchón En mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas salduras Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y esas malditas Arriba Montiela ¡Eso! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas salduras Un último esfuerzo Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Muchas gracias Qué rico recibir esto De todo este público maravilloso Seguimos maestro Y esto dice así ¿Cómo está el público? ¿Bajo? ¿Sí? ¿Cómo está el público Acá abajo? A ver El público allá ¿Cómo estamos? Y allá mi público Y el grito de todos Bueno, hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la vuelta Así es Así es Se puede parar A ver ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? ¿Quién? Eso ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas a nuestro amor? Yo regalándote flores Mira, la primavera llegó Y yo contigo en su mundo En donde brillabas tú Sé que te hice feliz Pero solo queda Sé que te hice feliz Pero Y ahora fuerte dice y hoy Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar ¡Eh! 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 Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar Y no creo ser mejor Muy diferente Nada más ¡Vaile más arriba ¡Montiáguiña! ¡Eh! 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 Por allá Hay un aplauso Que con él ¡Arriba! ¡Eh! 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 Llega al fondo Manitos arriba Al fondo Eso ¿Quién te despertará Con un beso ¿Quién te escribirá canciones? ¿Quién te escribirá canciones? ¡Qué lindo se escucha! Yo contigo hice un mundo Donde brillabas tú Creo fuiste feliz Pero solo quedé en ti Creo fuiste feliz Pero solo quedé en ti Y hoy Y hoy Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar Y no creo ser mejor Fui diferente Fui diferente Nada más Y hoy Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Quiero escuchar El grito de Montiáguila Y esas manos arriba Que suenen arriba ¡Eh! 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 ¡Gracias! Quiero dar un saludo Muy grande aquí A mi familia Que me está viendo Acá también A toda mi gente De Montiáguila Cabrero Que vienen a apoyar A Tamara Jiménez La Voz del Sur Estoy muy contentísima De todos ustedes Gracias, gracias, gracias Por recibirme aquí De verdad Estoy muy contenta Muchas gracias Montiáguila Muchas gracias Bueno Ese aplauso Tiene que ser fuerte Para esta artista Que es nuestra señora Sí, señores Es de nuestra comuna Tamara Y con ese aplauso Que el público Le entrega Usted No se puede retirar De este escenario Sin un tema más Así es que Sí Le entregamos Una vez más El aplauso A este gran valor De nuestra comuna Tamara Jiménez Me gustas todo de ti A ver si me ayudan Palabra sencilla Te quiero decir que me gustas De pieza a cabeza De pieza a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas De todita completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena Y será la lección tu arresto Al elegirte Al estar siempre contigo Dice Tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto Palabra sono Palabra sencilla Palabra arriba Palabra arriba Palabra Jumialo Jeje Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y será reacción correcta al elegir Al estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas te llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Me gusta todo de ti Eres lindo, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Siento ser el aire Me gusta todo de ti No te ojo No te ojo No te ojo No te acompañes No te ojo No te ojo Mira la voz Muchas gracias Mucho gracias A Tamar Jiménez La voz del sur Oí Compartir ¡Gracias!